La gran fiesta de Pocoyo Pocoyo se ríe con su amigo Pulpo Cuenta chistes raros que hacen gracia a todo el mundo Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Han puesto la radio Y Pato se anima, baila todo el rato ¡Qué fiesta más divertida! Ya la tarde avanza, vente a nuestra fiesta Música y confeti, tus amigos ya te esperan Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Han venido todos y es muy divertido Lula, Valentina, Pajaroto y Pajarito Siente la alegría con esta canción Que viva la fiesta, que viva la diversión Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo 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 Ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Fiesta, ven con Pocoyo Fiesta, ven con Pocoyo